Son ilimitadas y por lo tanto se transforman en alternativas. En la medida en que un país satisface a través de los bienes y servicios mayor cantidad de necesidades, lógicamente permite alcanzar un mejor nivel de vida. Bien, tengamos siempre presente este modelo porque en la clase pasada una de las definiciones de economía que yo leí de ese artículo del diario La Gaceta nos decía, miren el modelo, nos decía de que economía es la ciencia social que tiene por objeto la producción, distribución, producción, distribución de recursos escasos, perdón, dijimos, es la producción, acá, distribución y asignación de recursos escasos a la satisfacción de necesidades ilimitadas que se transforman en alternativas. Esta definición es casi descriptiva de nuestro enfoque. Así también, Lionel Robbins, un economista, premio Nobel en economía, Lionel Robbins, decía que la economía tiene por objeto el estudio de la manera en que se asignan recursos escasos a necesidades alternativas. Otra de las definiciones del enfoque tradicional nos dice, por ejemplo, la de Alfred Marshall, que la economía estudia los asuntos ordinarios de la vida siempre que ellos se relacionen con lo que es el uso y el goce de las condiciones materiales del bienestar. ¿Cuáles son las condiciones materiales del bienestar? No es otra cosa que la satisfacción de necesidades. Celia Medina Nava, que publicó un libro que se llama Economía para Ingenieros, nos dice de que economía es la ciencia que estudia, de qué manera se satisfacen necesidades materiales y no materiales. Bien, otra definición es la de Adam Smith. Esta definición dice que la economía estudia la riqueza. Bien, aguantanme un segundo. ¡Gracias! Bien, decía que Adam Smith nos daba esta definición importante que decía de que la economía es la ciencia que estudia la riqueza. Ahora, eran economistas clásicos, Adam Smith, lo mismo que David y Ricardo. Anteriormente estaban los mercantilistas. Los economistas de la línea mercantilista o del pensamiento mercantilista asignaban de que aquellas naciones o pueblos que tenían un buen flujo de intercambio de mercaderías, es decir, un flujo mercantil importante, eran las comunidades de esos pueblos alcanzaban un mayor nivel de vida. Recuérdense, lo hemos visto en películas, las flotas británicas, la flota inglesa, la flota francesa, los portugueses, la flota también española, eran importantes en ese flujo mercantilista que había entre los países, en este caso que se estaban descubriendo que no eran países en aquella época de América, pero eran importantes en ese flujo mercantil marítimo. Eso tenemos documentado a través de las imágenes de los filmes que ilustran sobre eso. Bueno, eso era el pensamiento mercantilista. Después siguieron los clásicos. Y los clásicos, como dije David Ricardo o Adam Smith, pensaban de que la economía estudiaba lo que es la riqueza, pero ellos entendían como riqueza a la posesión y disposición de los recursos. Y de esa manera, los países o estados en aquel momento que disponían de un mayor stock o cantidad de recursos eran los que sus poblaciones alcanzaban un mayor nivel de vida. Adam Smith también es conocido no solo como economista, sino como un administrador importante y organizador, porque de él se conoce lo que es la fábrica de alfileres. Adam Smith, ahora voy a hacer mención a esa fábrica de alfileres, que nos sirve para entender, y se crea allí el principio de lo que es la división del trabajo, que consiste en hacer cosas separadas, pero de manera coordinada. Y además plasma allí lo que es el principio de la especialización. Bien, entonces, Adam Smith se constituye en una fábrica de alfileres. Le dan permiso y entra a observar, les dice a los dueños, mi finalidad es hacer una investigación sobre lo que ustedes producen, a ver de qué manera se puede aumentar la producción, utilizando la igual cantidad de recursos. Entonces, le gustó esa propuesta, obviamente, a los directivos de esa firma, de esa fábrica, y le permitieron acceder a ella. Él observó de que todos los empleados, los obreros, lo que hacían era desde cortar una barrita de acero en bruto, la barrita, hasta finalizar con el alfiler completo, con la cabecita, el tronquito y la punta afilada del alfiler. Todo el trabajo ese, lo hacían todos. Y había una producción por día, por decir un número, de 50.000 alfileres por día. Entonces, Adam Smith dijo, bueno, voy a preguntar, a través de una entrevista, o bien a través de una encuesta, a cada una de las personas, si lo que hace es lo que les gusta, o qué les gustaría hacer de ese proceso. Entonces, habló con algunos, y algunos inclinaban, a mí lo que me apasiona, es medir el tamaño de la barrita, cortar, y así ir haciendo los trocitos, con los cuales luego voy a trabajar. Otro decía, yo tengo habilidad, para pulir las cabecitas de los alfileres, y además, soldarlas con lo que es el tronco. Otros decían, a mí me gusta más pulir, y hacer la punta perfecta de un alfiler, es lo que más me gusta. Otros decían, a mí no me gusta ninguna de esas tareas, pero me gustaría, por ejemplo, ir al depósito, e ir trayendo y repartiendo el material, entre cada uno de los obreros. Bien, una vez que recolectó ese material, entonces, lo que hizo Adam Smith, le propuso a los directivos, de que, que cada persona, haga lo que le guste, es decir, aplicar el principio de la especialización. No piensen ustedes, que una vez que se reciban, de ingenieros en sistemas, uno llega a la meta, y se terminó el estudio para siempre. No, al contrario, comienza una nueva etapa de estudios, de capacitación, de actualización, de conocimientos, en donde, cada uno va eligiendo la vertiente, sobre la cual se quiere especializar, perdón, lo que le gusta en el software, lo que le gusta otra cosa, lo que le gusta el hardware, lo que le gusta la parte administrativa, la organización, etcétera, el diseño. Bueno, cada uno va a elegir, y se ve especializar en algo, porque, como bien lo dice el dicho, zapatero a sus zapatos, no podemos ser especialistas en todo, zapatero no, no necesariamente, es un especialista, en todos los tipos de zapatillas, en todos los tipos de zapatos, de plantas de zapatos, etcétera, sino hay algo, en donde él es fuerte, y donde se destaca su trabajo, y además le gusta. Bien, una vez que los directivos aceptaron, Adán Esmí reunió a los empleados, y les dijo, miren, ahora ustedes van a comenzar a hacer las cosas, que a ustedes dijeron de que les gustan. Entonces, ¿qué observó él? Al cabo del día, observó que la producción, se había incrementado, en un X por ciento, supongamos en un 30 por ciento, o 40 por ciento, es decir, en vez de los 50 mil, alfileres por día, hacían 70 mil, o un poco menos. Entonces, pero, descubrí un problema, que los ritmos de trabajo, que tenían, los diferentes obreros, eran, eran justamente distintos. Había algunos, que tenían, una habilidad innata, en pulir la punta del alfiler, y hacían, X cantidad de puntas, mucho más, que aquellos, que ensamblaban, la cabecita del alfiler. Entonces, se puso a pensar, de qué manera, podemos equilibrar, el trabajo, para que no haya, sobrante de material, ocioso, como consecuencia, de esa habilidad, que tienen algunos, que son más rápidos. Entonces, ¿qué hicieron? Dijo, necesitamos, entonces, de una línea intermedia, entre los obreros, y los jefes, si no, necesitamos supervisores. Es decir, un supervisor, le vamos a encargar, un determinado proceso, y entonces, él, a ese proceso, lo va a dirigir, a esos empleados, o obreros, para que, en un X tiempo, consigan realizar, ese proceso, que será igual, al tiempo, del proceso posterior, y así sucesivamente. Entonces, lo que hizo, fue justamente, supervisar, creó, los supervisores, en las industrias, que son los encargados, de equilibrar, los trabajos, en función, de equilibrar, las velocidades, y habilidades, o actitudes, que tiene cada persona, para llevar a cabo, una determinada, tarea. Obviamente, siempre tratando, de equilibrar, hacia arriba. Bien, entonces, esto dio como resultado, una producción, que sería productividad, porque, con el mismo stop, de recursos, hemos producido, mayor cantidad, de bienes, en este caso, los alquileres, que antes. Pero, lo que Adam Smith, aportó, a la ciencia administrativa, fue justamente, el principio, de la división, del trabajo, y como les dije, hace un momento, consiste, en hacer, cosas separadas, pero, de manera coordinada, que es la tarea, de los supervisores. Y también, el principio, de la especialización, que cada persona, en función, de sus propias, aptitudes, se va a especializar, en algo, que realmente, le apasione, le guste. Bien, dicho esto, volvamos ahora, al tema económico, con Adam Smith, que dijo, de que, economía, es la ciencia, que estudia, la riqueza, y ellos veían, de que, aquellos, estados, que disponían, de un mayor, de una, de un mayor, stock, o cantidad de recursos, sus poblaciones, alcanzaban, un mayor, nivel de vida. Bien, entonces, ahora, vamos a entrar a ver, yo les dije, que vamos a ponernos, de acuerdo, en el lenguaje, que usamos, para que todos, sepamos, que cuando decimos, recursos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos entonces, a analizar, los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos, son, los factores básicos, de la producción, que intervienen, en cualquier proceso, productivo. Entonces, estos, los factores, de la producción, se pueden clasificar, los economistas clásicos, dieron la clasificación, tripartita. Entonces, vamos a hacer, tres columnas, de esta de la izquierda, le vamos a poner, tripartita. Es decir, clasificación, de los recursos, de título, tripartita. En el medio, vamos a poner, la clasificación, moderna, entonces, la palabra, moderna, y, hacia este costado, también, en la tercera columna, vamos a colocar, la palabra, retribución. ¿Qué sería la retribución? De qué manera, el uso, de estos recursos, la utilización, de estos recursos, se retribuye, a sus, poseedores. O sea, de qué manera, se paga, por el uso, de estos recursos, y que tiene, un determinado nombre. ¿Cómo se llamaba? Retribución. ¿Eso me preguntaba? Sí. Sí, son tres columnas, tripartita, una, moderna, la del medio, que es la clasificación, de los recursos, y acá, ponemos la palabra, retribución. Entonces, vamos a la clasificación, tripartita. El primer recurso, que aparece, y nos encontramos, le llamamos, tierra. En la clasificación, moderna, a ese recurso, le llamamos, recursos naturales. Y van a ver, la diferencia que hay, es clara, porque cuando decimos, tierra, ¿qué pensamos? Rápidamente, a nuestra mente, viene, la imagen del suelo, de lo que es la tierra. En cambio, cuando decimos, recursos naturales, no solo vamos a pensar, o sea, que los recursos naturales, son, el suelo, el agua, los minerales, que están bajo tierra, y el clima. Esos son, los recursos naturales. Entonces, mucho más, abarcativa y figurativa, esta clasificación, moderna, de los recursos. Entonces, la tierra, suelo, los minerales, el agua, el clima, y el clima, perdón. Bien, ahora nos preguntemos, ¿cuál es la retribución, que corresponde, a la utilización, de un recurso productivo, como la tierra, o los recursos naturales? La retribución esa, se denomina, renta, con R, renta. Es decir, que alguien que tiene un campo, por ejemplo, con soja, cosecha, y lo que recibe, como pago, es una renta. La tierra, da renta. O tiene propiedades, y las alquila, vive de rentas. De la misma manera, una plantación de citrus, nos produce también, un ingreso, para el dueño, o la empresa, que también es propietaria, le produce un ingreso, llamado renta. El impuesto a las ganancias, considera como las rentas, de la primera categoría, es decir, le da una importancia mayor, a las rentas provenientes, de la tierra. Vamos al segundo recurso, en la clasificación tripartita, que es el TTC. Tierra, y ahora vamos al trabajo. En la clasificación moderna, esos recursos, se llaman recursos humanos. Y los recursos humanos, no es otra cosa, que el hombre, con sus habilidades físicas, e intelectuales, que intervienen, en todos los procesos productivos. Sin el hombre, no habría proceso productivo alguno. Haciendo un poco de futurología, me animo a decir, hasta ahora, ya con la inteligencia artificial, tal vez llegue un momento, en que la máquina, nos suplante a nosotros, a pesar de que dicen, que es muy difícil, porque somos los únicos, que podemos pensar y actuar, y cambiar lo que hemos pensado en el instante. En cambio, la máquina va a responder a un programa que no permite la alteración inmediata para pensar un escenario diferente. Pero bueno, digamos, de que es el hombre con sus habilidades físicas y materiales, recursos humanos. Ahora, ¿cuál es la retribución, o remuneración, que se paga a los recursos humanos, por su trabajo? Se conoce con el nombre de salario. La palabra salario viene de una forma que asume el dinero. Cuando veamos los sistemas monetarios, allí vamos a ver un sistema monetario que se llama el dinero mercancía. Es decir, que el dinero estaba corporizado en una mercancía. Podría ser un pedazo de oro, un pedazo de plata, podría ser una punta de flecha, podría ser cuero, podría ser la cerveza, y también lo fue la sal. De allí viene entonces la palabra salario. Ahora, vamos a la última, el último recurso, que es el capital. En la clasificación, tripartita. Tierra, trabajo, capital. En la clasificación moderna, dijimos recursos naturales, humanos, y ahora materiales. Los recursos materiales son todos los aportes o aportaciones realizadas por el ser humano tendientes a mejorar los procesos productivos. ¿Y qué aportes hizo el hombre? Desde el primer arado que usó para roturar, que era un palo con una uña para roturar, abrir la tierra, hasta los modernos cinceles arados que usamos ahora, pasando por todas las herramientas que ha desarrollado el hombre, ahora equipos, aparatos, instrumentos, pensemos, un equipo como una grúa que existen ahora, que permiten levantar un gran peso en vigas de cemento, y luego colocarlas a gran altura e ir armando, como cuando uno jugaba con los ladrillitos, los rastis, ir armando los edificios modernos. Miren el aporte que hizo el hombre en términos de mejorar la calidad y la rapidez en los procesos productivos. Pero, acá hay que aclarar que cuando los economistas clásicos, que fueron los autores de la clasificación tripartita, dijeron capital, cuando nosotros decimos capital, se nos viene rápidamente a nuestro pensamiento lo que se llama capital líquido, el dinero. No lo vemos corporizado en algo, sino lo vemos siempre en términos monetarios, en dinero, al capital. No es ese capital lo que hablaban o puntualizaban los clásicos. Perdón. Los clásicos visualizaban al capital de dos maneras y lo clasificaban. a capital fijo y capital circulante. El capital fijo son todos los bienes que no están destinados a ser vendidos. Es decir, como los inmuebles, las instalaciones, los edificios, los muebles y útiles, los equipos, los aparatos, las herramientas, etcétera. Sí. Disculpe, ¿materiales va en la clasificación moderna? Moderna para la clasificación de recursos materiales. Sí. Ahora estamos en la clasificación tripartita que los clásicos le llamaban capital a lo equivalente a los recursos materiales y al capital veían ellos como fijo, que es lo que estábamos diciendo. Pensemos en la facultad, cuál es el capital fijo, el edificio, el terreno, las instalaciones, la instalación eléctrica, los aire acondicionados, las luces, los cañones, todo eso es capital fijo. Los rodados que posee la facultad, las camionetas, etcétera, los muebles y útiles, todos los pupitres, bancos, mesas, sillas, etcétera. Todos los aparatos que tenemos en instrumentos, miren en todos los laboratorios todo el instrumental que hay, más todas las computadoras que se usan no solo en el laboratorio de sistemas, sino en toda la parte administrativa, etcétera. Bueno, todo eso es capital fijo, es decir, qué es lo que ayuda para que uno pueda producir lo que busca. Entonces, ahora, vamos a la otra clasificación que ellos le llamaban el capital circulante. El capital circulante está constituido por las materias primas o insumos que se usan en los procesos productivos, los productos en curso de elaboración, es decir, que aún no se han terminado, están en curso, como por ejemplo en el proceso productivo del azúcar, tenemos los tachos de cocimiento, luego del resultado de eso está el primer melado y así sucesivamente van resultando productos en curso de elaboración hasta que lleguen a ser azúcar. Y luego estaban los productos terminados, como decíamos, el azúcar, es decir, el producto final, porque cuando decimos producto, pensamos ya en un producto final, producto, un celular, una notebook, una netbook, un automóvil, son bienes finales que son productos, entonces ese es el capital circulante, entonces en las empresas, por eso se trabaja cuando uno analiza los inventarios de las empresas, con lo que se denomina el índice de rotación de mercaderías, porque hay mercaderías que están en los estantes que se venden y se reponen más rápidamente que otras, aquellas mercaderías que tienen una alta rotación son aquellas en las que uno gana mucho menos que en aquellas que tienen una baja rotación, pero nos conviene tener mercaderías que roten muchas veces en el año, porque por más que den una baja rentabilidad por unidad, pero en el volumen nos conviene mucho más que tener una mercadería que rota una sola vez en el año obviamente. Bien, entonces la retribución que corresponde a los recursos, a la utilización de los recursos materiales o al capital que decían los clásicos, se le llama beneficio, es decir, que la explotación de las máquinas fotocopiadoras que tienen las fotocopiadoras, lo que les produce a los dueños se llama beneficio, no es una renta, no es un salario, sino que es un beneficio. Bien, salimos entonces ahora de los recursos y vamos a lo siguiente, que eran los bienes y servicios que teníamos en la parte central. ¿Qué es un bien? Buena palabra, realmente buena, porque un bien nos hace bien. Qué bueno, definición circular, un bien nos hace bien. Pero, ¿por qué nos hace bien un bien? Porque satisface una necesidad o varias que tenemos. y si un bien satisface la necesidad que tenemos, ese bien es útil. O sea, que la utilidad que tiene un bien está en función de la satisfacción que tenemos. En otras palabras, si definimos lo que se denomina en economía la utilidad total, la utilidad total está dada por el grado o nivel de satisfacción que se experimenta cuando se consumen unidades de un bien cualquiera. Eso se llama utilidad. Bien, pero, estrictamente, ¿qué es un bien? Un bien es aquello que directa o indirectamente satisface una necesidad. Antes decía una necesidad humana, pero está mal dicho. ¿Por qué? Porque hay bienes que no satisfacen necesidades humanas pero existen. La comida para los perros, para los gatos, para los pájaros, para las gallinas, es decir, para los diferentes animales. Por esa razón le saqué la palabrita humana a la definición y dejé un bien es todo aquello que directa o indirectamente satisface una necesidad. ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿y qué pasa si no satisface una necesidad? Si tenemos algo... No sería un bien. Sería lo contrario. Vamos ahora a... El bien también tiene otra definición que un bien es todo aquello que se prefiere más más a lo menos. Y lo probaremos esto porque ya lo hemos visto con ejemplos anteriores cuando hablábamos del marketing de la parva de remeras o cuando decíamos lleve tres al precio de dos porque los consumidores nos atrevemos a llevar mayor cantidad de un bien que menos. Y porque justamente es un bien porque el bien tiene esa característica que uno prefiere tener más que menos. Yo les aseguro si estuve viviéramos en una clase presencial y lo estaría viendo a todos que les diría estoy seguro que esas zapatillas que tienen puestas o esos zapatos no tienen una sola tienen más de un par y la remera o la camisa o la blusa que tienen puesta también tienen varias no una y como vestimenta bastaría con que uno tenga una sola muda el único problema es que todas las noches tendríamos que lavarla y tenerla seca para usarla al día siguiente eso me recuerda a Steve Jobs que decía que él usaba todas las remeras negras tenía muchas remeras pero todas eran de color negro cuando podría tener una blanca una celeste una roja una amarilla etcétera rayada lo que fuere le dije a un periodista una vez y por qué no opta por tener así varias y simplemente porque considero una pérdida de tiempo y que es ocioso para la mente que tenga que perder tiempo en elegir qué remera me gustaría ponerme hoy en cambio yo hablo el placar saco mi remera me pongo y listo y la tengo y el pensamiento mi inteligencia la uso para lo que hago para crear cosas es decir para su creatividad miren como la manera de pensar que tenía Steve Jobs bien volvamos a los bienes que les di el ejemplo de por qué se prefiere más a lo menos cuando se trata de un bien vamos ahora a lo que es un mal un mal es justamente lo contrario un bien es todo aquello que se prefiere menos a lo más es decir podríamos pensar y qué males hay en economía algunos si yo les preguntaría esto me contestarían bueno la deuda no son males una deuda no es un mal una deuda es simplemente que nos financiamos para hacer algo ahora que habrá que pagarlo en el futuro que hay que recordar que si nuestros ingresos son de esta proporción en el futuro y la cuota hoy es esto quiere decir que para el futuro mis ingresos se van a reducir en esta en esta perdón proporción de acá abajo porque voy a disponer de menos eso es lo único que tengo que recordar pero una deuda no es un mal me sirve para consumir algo en el momento que quiero pensando en el futuro sabiendo pero tengo que saber más bien dicho no pensando en el futuro tengo que saber que en el futuro voy a tener un menor ingreso como consecuencia de la deuda que incluyo bien pero qué males hay en economía y hay muchos acá en Tucumán somos campeones para tener esos males uno de ellos la basura creo que hubo no una estadística sino un informe que hizo la municipalidad de Tucumán hace un par de años atrás antes de la pandemia 2019 2018 tal vez tres años atrás que decía que en Tucumán existen alrededor de 800 miren esa cifra escuchen más bien dicho 800 basurales clandestinos en donde tenemos luego que destinar máquinas hombres para que limpien esos basurales lo acaban de limpiar están recogiendo en el siguiente y ya se está llenando de nuevo esto realmente es un problema cultural con el tema de la basura que tenemos los tucumanos uno va a otras provincias fui a Pucuy hace poco a la capital fui lo mismo a Salta y no vi lo que acá veo realmente eso habla de la educación nos tenemos tenemos que insistir con el tema de la educación porque es lo único que nos va a evitar justamente todos estos males otro de los males es la contaminación ambiental la polución ayer justamente renegaba primero porque tuve que limpiar dos veces el patio acá en el fondo de casa acá en el garaje no lo hice pero después lo vi con esa ceniza negra que cae de los que queman caña ellos por ahorrar y no pagar lo que debieran pagar entonces prefieren quemar eso y contaminarnos a todos pero no solo es el problema me decía justamente un médico amigo es que vos ves lo que cae en el suelo pero no estás viendo partículas que las estás absorbiendo por tu nariz y te están afectando el aparato respiratorio y lo peor que ayer durante toda la tarde tuve una molestia en el ojo que cada vez que pestañaba me ardía me miraba digo debe ser alguna ceja alguna pestaña más bien dicho que se me ha metido dentro del ojo revisaba no tenía nada y cada vez tenía el ojo más rojo y justamente que era una porquería de esta una ceniza que se me había incrustado en el ojo gracias a Dios que cuando me acosté me coloqué unas botas y bueno y dormí y cuando amanecí ya no tenía el problema es decir que se fue sola sin necesidad de tener asistencia médica que también iba a ser un gran problema con todo esto del COVID y todo lo que hay bien entonces un gran problema es la polución ambiental miren también la contaminación que se hace con los efluentes clostales y efluentes sobre todo que eliminan las fábricas las citrícolas grandes contaminadoras de los cursos de agua como son también los ingenios con el tema de la vinaza como contaminan y matan toda la flor y la fauna de los ríos el problema que tiene el frontal con toda la actividad industrial de la industria cañera nuestra industria perdón de la azúcar nuestra que tenemos bueno entonces quiere decir de que tenemos también males en economía que justamente se prefieren tener menos que más vamos ahora a la clasificación de los bienes los bienes se clasifican primero según su propiedad según su propiedad es fácil entenderlo se clasifican en bienes privados y en bienes públicos los bienes privados son de propiedad de los particulares de nosotros los bienes públicos son de propiedad del estado como la facultad por ejemplo es propietaria perdón es el propietario bien digo pertenece al estado nacional ya que dije bien público nos adelantemos entonces y hablemos de lo que es estrictamente un bien público un bien público se caracteriza por la no competitividad el bien público no es un bien competitivo ya vamos a ver por qué entonces y qué es un bien público un bien público se caracteriza porque el hecho de ser proporcionado a una persona eso no hace disminuir o a muchas personas de ser proporcionado eso no hace disminuir la cantidad disponible del bien para muchas otras o sea que el hecho de ser consumido o usado el bien público no hace disminuir la cantidad disponible del bien para que muchas otras también tengan acceso a ese bien y un bien público también se caracteriza porque el costo de suministrárselo a una persona no es mayor o no es mucho mayor que el costo de suministrárselo a muchas otras por ejemplo en nuestra facultad si quedara un solo alumno por cada una de las carreras o sea que tendríamos un alumno en sistema un alumno en eléctrica en mecánica en electrónica y en civil cinco alumnos ¿cuál sería el costo? el costo sería el mismo porque el personal administrativo prácticamente el 99% pertenece a la planta permanente los docentes concursados también los docentes interinos con más de cinco años de antigüedad también es decir están contemplados por el convenio colectivo de trabajo es decir no habría ahorro el único ahorro que habría calculo yo es que la frecuencia de limpieza de las aulas no sería la misma por cuanto habría cinco aulas ocupadas quizás en el mismo tiempo y también un ahorro de luz porque estarían algunas con los artefactos lumínicos sin usarse y a oscuras y únicamente estarían encendidos los que se usan pero el tema de los pasillos tendrían que estar iluminados para permitir el desplazamiento de los docentes no docentes y de los alumnos y de los cinco alumnos es decir no sería mucha mucho el ahorro de costos ahora recién decíamos de que también un bien público se caracteriza porque el hecho de que al ser consumido por muchas personas eso no hace disminuir la cantidad disponible para que otras personas tengan acceso o puedan consumir el mismo bien eso es de que el bien público es no competitivo qué significa esto un bien privado por ejemplo ojemos un catálogo y encontramos por ejemplo celulares celulares galaxy de tal cosa x7 no sé bueno precio cuota de 18 cuotas en interés o 12 lo que fuere pero abajo con letra chiquisita pequeña dice unidades disponibles 40 qué significa esto que el bien privado si es un bien que tiene competencia es competitivo si no llego temprano para hacer entre los primeros 40 ya no voy a tener acceso a ese bien porque tal vez fui a la tarde y ya no hay el bien me contestan no ya se agotó el bien no está ahí el aviso decía 40 unidades que eran las que teníamos disponibles o sea que el bien privado se caracteriza por el consumo competitivo en cambio el bien público se caracteriza por ser de consumo no competitivo bien vamos ahora a clasificar los bienes según su naturaleza según su naturaleza los bienes se clasifican en bienes libres y en bienes económicos un bien libre es aquel que es útil abundante y no apropiable quiere decir que no reconoce la propiedad de nadie un bien útil y abundante por ejemplo es el agua de los ríos o también es el aire que respiramos es un bien libre ahora vamos a los bienes económicos los bienes económicos son en vez de abundante son escasos son útiles y son apropiables es decir que los bienes económicos reconocen el dominio o la propiedad de alguien acá también podemos afirmar que tal vez consigamos al final de la clase ver lo que son los precios y hablar de que de que cuanto más escaso y útil es un bien mayor es su precio ejemplo los celulares hace 20 25 años atrás eran un ladrillo así pero eran caros eran muy pocos las personas que tenían acceso a esos celulares hoy un celular moderno extra slim y con funciones que nada que ver que aquel que únicamente nos permitía comunicarnos como un teléfono sino que el celular ahora permite comunicarnos mediante imágenes mediante comunicación verbal mediante comunicación escrita permite sacar fotos es decir actúa como una cámara fotográfica es decir tiene múltiples funciones comparado con ese fósil de hace 25 años atrás pero ¿por qué vale menos? y vale menos justamente comparativamente hablando porque hoy es menos abundante ese bien que lo que era antes perdón es más abundante al revés dije hoy es más abundante porque prácticamente cada persona tiene uno o más celulares en cambio antes eran muy pocas las personas que tenían un celular lo mismo ocurrió con los televisores a colores bien salimos de esa clasificación de bienes y pasamos a otra los bienes también se pueden clasificar según su función según su función se clasifican en bienes de consumo y bienes de capital los bienes de consumo los bienes de consumo pueden ser es decir los bienes de consumo son los que se destinan directamente a su uso a ser consumidos ¿profe? sí disculpe no escuché bien la última clasificación según su ¿cómo era? según su función función bien ok entonces bien y entonces lo lo clasificamos como bienes de consumo y bienes de capital los bienes de consumo se pueden dividir en bienes de consumo durables y no durables de consumo durables son los que permiten un uso prolongado por ejemplo los electrodomésticos la misma notebook netbook que estoy usando ahora y los no durables los bienes de consumo durables son generalmente los alimentos todos los alimentos tienen un vencimiento y sobre todo en el caso de los vegetales o de los animales tienen un vencimiento muy próximo si uno no toma las medidas necesarias se pudren es decir se alteran su naturaleza luego están los bienes que podemos llamarle los bienes sustitutos y los bienes complementarios que los bienes sustitutos el mismo nombre lo está diciendo son aquellos que sustituyen a otros cuando aquellos suben de precios por ejemplo un sustituto de la carne vacuna es el cerdo o es sobre todo el pollo los bienes complementarios se complementan de allí viene el término los bienes complementarios quiere decir que se consumen conjuntamente el pan con la manteca la manteca el jamón con el queso el whisky con el hielo whisky on the rock el fernet con coca etcétera todo el vino con soda todo son combinaciones que podemos hacer de bienes que se complementan y mejoran su sabor de esa manera bien luego tenemos los bienes también de acuerdo a su nivel podemos clasificarlos en bienes superiores e inferiores los bienes superiores se caracterizan porque cuando aumenta el ingreso monetario aumenta el consumo de esos bienes ejemplo los bienes de lujo entre los cuales están las joyas los automóviles los inmuebles etcétera los bienes inferiores al contrario se caracterizan porque cuando aumenta el ingreso monetario de las personas disminuye su consumo disminuye o sea hay una relación inversamente proporcional salimos salimos entonces de los bienes y vamos a los servicios ¿qué es un servicio? un servicio son todas aquellas actividades que sin crear objetos es decir son actividades intangibles están destinadas a satisfacer directa o indirectamente necesidades por ejemplo los servicios de peluquería de manicuría de podología servicios médicos bueno en general todos los servicios profesionales de ingenieros abogados contadores licenciados etcétera también están los servicios de transporte tanto de personas como de mercadería también están los servicios financieros los servicios bancarios etcétera bueno es decir los servicios cumplen un gran rol en la economía pero no crean cosas tangibles cosas tangibles ya estoy diciendo una redundancia porque decir una cosa es porque es algo tangible bien vamos ahora a lo último del cuadrito que son las necesidades ¿qué son las necesidades? normalmente estamos acostumbrados a confundir lo que son los deseos con las necesidades las necesidades son la falta de algo pero unida al deseo de satisfacerla o sea es la carencia o falta de algo que no poseemos pero unida al deseo de satisfacerla por ejemplo si digo me gustaría comprarme una vivienda una casa es un deseo no es una necesidad ahora para que sea una necesidad es porque estoy consultando permanentemente en las páginas de los bancos viendo los ofrecimientos de préstamos hipotecarios que me permitan adquirir la vivienda o las viviendas que ya he visto etcétera es decir ya la he transformado en una necesidad que requiere que sea satisfecho bien vamos a la clasificación de las necesidades las necesidades se clasifican ¿de quién surgen? pueden ser necesidades necesidades del individuo o necesidades de la sociedad las necesidades del individuo son las necesidades naturales comer beber alimentarse vestirse tener un techo son necesidades naturales luego están las necesidades colectivas las necesidades colectivas son las que partiendo del individuo pasan a ser de la sociedad por ejemplo se inaugura un barrio y no existe el servicio de transporte pero los individuos algunos de ellos tienen esa necesidad y entonces van canalizando de manera tal que piden al delegado comunal o a la municipalidad la implementación de un servicio público de pasajeros para que ellos solucionen su problema de transporte bien ahora las necesidades que surgen de la misma sociedad son las necesidades públicas las necesidades públicas son las que fija la constitución que necesidades públicas tenemos la educación la salud la defensa la seguridad la justicia son necesidades públicas el orden público en general ahora vamos a las necesidades según su naturaleza las necesidades según su naturaleza la podemos clasificar en necesidades primarias y necesidades secundarias las necesidades primarias o vitales están relacionadas con la conservación de la vida es decir comer beber o alimentarse en general vestirse tener un techo ahora las necesidades secundarias o civilizadas son las que están destinadas a mejorar el bienestar del individuo a mejorar el bienestar de las personas por ejemplo educarnos una necesidad también es el turismo que mejora el bienestar nuestro son necesidades que las necesidades culturales también son necesidades civilizadas o secundarias primero se cubren las primarias obviamente para entrar a cubrir las necesidades secundarias y vamos para que ya finalicemos con lo que les había dicho de los precios ¿qué es un precio? ¿o qué son los precios? ¿qué funciones tienen? los precios son indicadores para la asignación eficiente de los recursos en otras palabras que los precios son incentivos un precio bajo nos incentiva a los compradores a mirar ese bien y a tratar de comprarlo un precio alto nos hace que nos retraigamos y no deseemos ese bien adquirirlo es decir que los precios son incentivos y son indicadores para la asignación eficiente de los recursos porque si nos ponemos del lado de los empresarios los empresarios comparan el precio relativo de un bien con respecto a otro bien ¿qué me conviene más? poner trigo que poner soja o poner maíz y comparo los precios de uno y de los otros con sus respectivos costos y elegiré aquel bien que me permita maximizar más mi utilidad es decir aquel bien cuyo precio sea mayor preste al costo que implique producirlo los precios se clasifican en precios absolutos y en precios relativos o reales los precios absolutos son los que conocemos es decir que están expresados en unidades monetarias en términos de dinero pero ¿qué es un precio absoluto? un precio absoluto expresa la razón de cambio existente entre un bien con el dinero o sea que expresa la razón de cambio de un bien por dinero quiero tener un sándwich de milanesa y bueno tengo que entregar 300 400 pesos para tenerlo es decir que el precio me está indicando esa razón de cambio entre los dos bienes porque el dinero también es un bien esos son los precios absolutos los precios relativos o reales surgen de dividir el precio de un bien en el otro por ejemplo dividamos el precio de un kilo de tomate en el precio de un kilogramo de lechuga el kilo de tomate supongamos está a 100 pesos bien dividido en el precio de un kilo de lechuga en 50 pesos o tal vez menos 50 pesos pongamos entonces se tachan las unidades monetarias del numerador y del denominador y dividimos 100 en 50 y nos da como resultado 2 este 2 es algo híbrido que nada tiene que ver con las unidades monetarias pero que indica que el tomate al tener ese precio es porque dos veces más escaso que el que la lechuga es decir que los bienes perdón que los precios reales o relativos miden o expresan la escasez relativa exigente entre un bien con respecto a otro bien con eso si concluimos la clase de hoy nos estaríamos viendo si Dios quiere el viernes a partir de las 1345 aproximadamente que tengan un feliz término del día y que descansen no 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 se Gracias.